5. Algodón peinado para proporcionar una sensación de suavidad, planta colchada para mayor comodidad, 62% algodón, 31% poliéster, 5% poliamida, 2% elastanocierre, elástico la vara máquina deportivo. Número 4. Compré estos calcetines porque la mayoría de los que tengo son de tobillo, y para el tiempo que viene estaba buscando los más altos. Realmente no tiene una altura estándar, sino que está a medio camino entre los tobilleros y los de toda la vida. Quedan bien en el pie y el logo en la parte de atrás es un puntazo, queda muy bonito y si los pantalones son un poco cortos de largo. Incluso puede llegar a verse, pero lo dicho, queda bonito. Número 3. Me parecen muy cómodos y de buena calidad. Son calentitos para el invierno pero lo suficientemente finos para que llevarlos ahora en verano no sea un suplicio, para mí el término de grosor perfecto. Son básicos y bonitos, lo esperable de cualquier marca, el logo y ya. Número 2. Son súper cómodos de llevar. La costura de delante ni se nota. Tienen la planta como toalla, por lo tanto absorbe el sudor pero no se queda mojado, y es cómodo en la planta del pie. No aprieta la goma. Número 1. El deporte tiene el poder de transformarnos y empoderarnos. Como una de las marcas deportivas líderes en el mundo, es natural que queramos estar en el mismo campo de juego que los atletas más rápidos del planeta. Para lograrlo, la marca Puma se basa en los mismos valores que hacen a un excelente atleta.